Bienvenidos a todos amigos, bienvenidos un día más, otro reto en el D-Rally 2.0, en esta ocasión vamos con el Opelada R2, ya que es un reto que se puede hacer con cualquier R2, y queríamos probar, ya que habíamos probado el 208, pues vamos a probar ahora el Opelada, con el Opelada va a ser en un tramo del Rally de Gales, y nada, vamos a ver si va tan bien como estudió, esperemos que sí, y sobre todo probarlo en tierra del R2, y a ver qué tal se da, así que nada, me dejo con el desafío, bueno, por lo que parece mucha lluvia, así que va a ser esto un barnizaje oiga, pero bueno, ya creo que vamos a ir al estilo, nos vamos a acumular, pero vamos, que el minuto nos cae, hostias, a ver, la cámara, la cámara, no se ve nada, no se ve nada, 6, que falta 4, 3, 3, sobre rasante, largas, y cierra 50. 4, sobre rasante, en la 30, puerta, y giro, izquierda 1. 50 Panzeras 5, o 4 velocidad que sultica, y até Burger 5, se cierra, a la horquilla de izquierda se abre. Para izquierda 4, sobre rasante Para escuadra derecha no atajes 30 Derecha 5, para izquierda 5 Para derecha 6 y no atajes Izquierda 3, sobre rasante larga Se cierra, 150 Derecha 6, larga, sobre rasante Se cierra Para izquierda 3, sigue dentro Sobre salto Para derecha 4, sobre badén Se abre, sobre rasante 60 Derecha 5, larga Para izquierda 6, sobre rasante Bache Para derecha 4, se cierra Para izquierda 5, sobre rasante Para derecha 4, larga Sigue a la izquierda Súper incómoda la lluvia, es que no se ve nada Se cierra Para izquierda 4, se abre sobre rasante 30 Derecha 6, por puerta Y salto Para izquierda 5, larga Para derecha 4 40 Por puerta derecha 5, para izquierda 5 Para derecha 3, sobre rasante larga Se cierra 50 Derecha 5, larga Se abre sobre rasante Se cierra Para izquierda 4, sobre rasante Y salto Y salto Se abre y se cierra Sigue a la derecha Sobre bache Para izquierda 5, derecha 5 Izquierda 6, sobre salto Para derecha 4, se cierra Sigue a la izquierda Salto sobre rasante Para derecha 3, se cierra Para izquierda 5, para derecha 4, larga Se cierra 2 Sigue a la izquierda 30 Sigue al centro Sobre salto Para derecha 4, larga Se cierra 50 No atajes Izquierda 3, se cierra Para derecha 3, sobre salto Para izquierda 5 Y derecha 3, larga Se cierra Para izquierda 3, larga Se cierra Se abre sobre rasante Para derecha 5, larga Se cierra 4 Para izquierda 6 Y derecha 3, larga Se cierra Para izquierda 3, larga Se cierra Para derecha 6, sobre rasante 40 Izquierda 3, larga Se cierra Para derecha 2, larga Se cierra Frena Sigue a la izquierda 70 No se ve oquilla la derecha Puesta arriba Para rasante E izquierda 2, larga Se abre 60 Para meta 80 Y paramos Uff Bueno Este reto ha sido Muy incómodo El tema de De la lluvia Apenas se ve Creo que Es un poco excesivo No se si Los creadores Quieren llevar Con esto al realismo Pero es un poco excesivo El tema de De la lluvia Incluso Los limpias Ni La juguas Hasta esta agua Ha sido muy cómodo Apenas Visibilidad Yo Si a esto Leía genial Y la noche Pues No creo que Pase de meterle Terceras cosas Cuanto al tacto Con la tierra Sigo pensando Lo mismo Necesito Más sensaciones En el volante Aunque De la voz Que se deja Si es verdad Que se notaba Que patinaba Muchísimo Costaba mucho En las frenadas Aún así Un coche Que agarra Bastante Y la verdad Que bien Porque iba bien Igual que me gustó Probar este video Pero a este Quiero probarlo En otras superficies A ver Porque Es verdad Que el tramo Yo se lo he ayudado Pero bueno Yo creo que Sobre todo Es complicado El tema del tramo Y la lluvia Creo que es excesivo Tanta Tanta lluvia Y perdía visibilidad Quizás con otra cámara Pues probablemente Se hubiera visto mejor Y Y a lo mejor Hubiera ido muy rápido Pero si Con la cámara exterior La verdad que era un poco Pero nada Bueno Seguimos Otro reto más Seguimos aprendiendo Un cuento diferente Otro tramo diferente Y como cada día Y nada Ya sabes Si les gusta Dejen un gran like Por favor Se suscriben Y nada Les dejo con la cámara exterior Y nada El reto de mañana Probablemente sea un poquito más largo Usted en un tramo corto Y yo no tenía idea Si era muy más largo O mejor Y nada Nos vemos en el próximo reto Les dejo con la cámara exterior Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!